Gracias, señora presidenta. En primer lugar, a la hora de tratar esta moción me gustaría tener unas palabras de recuerdo para Margarita, la limpiadora del Hospital Universitario de Fuenlabrada, que falleció a causa del COVID-19, a sus familiares y amigos y a todas las personas que hacen una labor tan importante y tan poco agradecida como es la limpieza de edificios, calles y demás. Desde luego, si hay otra cosa que hemos aprendido en esta pandemia es que aquellas trabajadoras y trabajadores que, desgraciadamente, son menos valorados por nuestra sociedad no pueden seguir padeciendo el nivel de precariedad, de incertidumbre y de bajos salarios que padece, porque el estado de alarma, el confinamiento y todas las dificultades que hemos tenido que afrontar como país nos han enseñado lo importantes que son esos trabajadores de la basura que nunca vemos, cuando se encargan de mantener limpias las ciudades, al igual que otros colectivos como el de las limpiadoras. En lo que respecta al colectivo de limpiadoras del Gregorio Marañón, decir que, efectivamente, parece que se ha paralizado el procedimiento, pero siempre es bueno reclamar una gestión directa y el fin de la precariedad en determinados servicios, y más en los hospitales con lo importante que hemos visto que ha sido. Y, además, coincidimos en la defensa de este colectivo, allí, en el hospital, tanto el responsable de sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea, que no recuerdo el nombre, el apellido es Chamorro, le llamo Chamorro siempre, Isa Serra, la portavoz de Unidas Podemos, y también Mónica García, nuestra compañera, portavoz de Sanidad de Más Madrid. Por tanto, nuestro voto será favorable. Gracias. Gracias, señora presidenta. Solamente para felicitar a la señora Guerrero por el Zasca, y únicamente decirle que, hombre, que nuestro grupo tendrá que posicionarse, sobre todo lo que presentan otros grupos aquí, pero yo creo que cada uno decide ser coherente con lo que plantea, trayendo o no trayendo determinadas iniciativas. Y yo no soy ni de Ciudadanos ni de Podemos, me posiciono sobre lo que ustedes presentan, pero nada más. Por eso nosotros estuvimos en esa concentración y hemos trabajado, mis compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid, que es a quien le compete, pero nosotros entendimos a nivel municipal que no era necesario que se presentase esto, por nuestra parte, porque no somos competentes, pero claro, evidentemente nosotros nos posicionaremos siempre frente a lo que digan otros. Y permítame solamente recordarle dos cosas. Yo solo hace un rato le pedía esa autocontención a todos los grupos cuando hablásemos de cosas que no fueran locales, y no es la primera vez, y además he hecho autocrítica en este pleno sobre esta cuestión. Nada más. Muchas gracias.